En coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta su noticiero 90 minutos. El mejor noticiero regional de Colombia, siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano y le damos la bienvenida a 90 minutos. El mejor noticiero regional de Colombia, Catherine, muy buenas tardes. Otto, televidentes, usuarios, muy buenas tardes. Desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga a quién quiere saludar en el Día de la Madre. Use la etiqueta Opinio90 porque su opinión no se importa. Los dejamos con los titulares del día. Bienvenidos. Autoridades se preparan para la celebración del Día de la Madre, tristemente uno de los fines de semana más violentos en Cali en todo el año. Buscan que buses urbanos que sobreviven se integren en un sistema de transporte inteligente. Y este fin de semana encuentro clave en el Pacífico entre cocaleros y gobierno nacional. La otra cara del deporte. Estuvimos con las madres fisioterapeutas que cuidan a los atletas como si fueran sus hijos. Y les tenemos una completa agenda de eventos para disfrutar con las madres en su día. 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Iniciamos con las noticias y por ser uno de los fines de semana más violentos del año, lamentablemente, desde mañana se instalará un puesto de mando unificado por la celebración del Día de la Madre. Veamos pues la preparación de las autoridades justamente para buscar que este día históricamente violento se convierta en una tragedia. Veamos. La activación del Código Rosa y Púrpura y la implementación de un puesto de mando unificado son algunas de las medidas que buscarán bajar las cifras históricas violentas en el Día de la Madre. Hemos desplegado un gran dispositivo en las entradas y la salida a Cali, el cubrimiento de todo el oriente de la ciudad, en la ladera con el ejército. Vamos a tener nuestro halcón monitoreando la ciudad. Vamos a instalar un puesto de mando unificado. Más de mil policías van a estar en el territorio, más los otros que van a estar en las diferentes funciones. 27 puestos de control que vamos a montar durante todo el fin de semana. El HV tiene a disposición 120 camas para atender cualquier eventualidad con pacientes. Estamos completamente preparados para poder atender a nuestra comunidad con todos los elementos y la atención de calidad que nuestros pacientes necesitan. No solamente el servicio de urgencias, sino que también constamos con un área de urgencias de trauma, donde contamos con especialidades 24-7. Estamos con cirujanos de trauma, ortopedia, emergenciólogos. Combinación de ausencia de la madre y consumo de licor, uno de los detonantes que aumentan casos de violencias basadas en género. Generalmente lo que se presentan son muchas riñas en el contexto familiar y muchas veces quienes están allí intermediando para que esta violencia no suceda son las mujeres y ellas pueden resultar agredidas. Lo que buscamos es que las mujeres estén alertas a estas situaciones que pueden generarle riesgos. 47 mil mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar durante el 2022 en Colombia. Además, se presentaron 614 feminicidios. Prudencia para celebrar el Día de la Madre, un día feliz para ellas. Y en otras noticias, conductores de la empresa Comepal y la Secretaría de Movilidad llegaron a un acuerdo para levantar el plantón a las afueras del CAM. Los conductores de Comepal que movilizan a cerca de 16 mil pasajeros al día buscan que la Secretaría de Movilidad autorice sus tarjetas de operación y no ser blanco de inmovilizaciones. Venimos siendo víctimas de unos acosos de parte de la Secretaría de Movilidad con unos operativos exigiéndonos las tarjetas de operación. Y pues en eso hemos avanzado con esta administración, pero no entendemos el porqué del acoso que viene llevando la Secretaría de Movilidad a cambio, cuando acá en la ciudad más del 70% del parque automotor que funciona no tienen las tarjetas de operación. Y les hemos hecho entender que nosotros somos parte de la solución, más no de la problemática. El martes iniciará mesas de trabajo para buscar la vinculación de estas empresas a un módulo inteligente de movilidad. Nosotros tenemos que continuar haciendo operativos como parte de nuestra función. Una de las razones principales de establecer esa mesa de trabajo es brindarles el acompañamiento, brindarles la directriz y la línea que deben seguir para poder llegar a acuerdos respecto al tema de las tarjetas de operación. Obviamente hay una necesidad latente de la ciudadanía por una mejora de transporte público, mejora que dentro de este sistema inteligente integrado va enmarcado en el reforzamiento tanto del componente masivo, que es el sistema mío, como la integración y el refuerzo de lo que corresponde al componente colectivo y al componente de camperos de la ciudad. Y el panorama de lo que pasa en la calle lo tiene nuestro periodista Miguel Ángel Palta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí les tenemos la historia de una mujer que le llegó un correo electrónico, abrió el enlace, le hurtaron toda su documentación personal y la estaban extorsionando. A partir de ese momento empezaron a recibir una serie de mensajes exigiéndoles una gruesa suma de dinero. Al no acceder a las pretensiones de los extorsionistas, publicaron una serie de panfletos acusándolos de diferentes delitos. Nos hackearon el teléfono de la empresa personal y a todos nuestros contactos les mandaron información que los habíamos robado, que éramos ratas y que prostituíamos mujeres. Lo primordial es hacer caso omiso a eso y de inmediato comunicarse cuando son de dudosa reputación. Y hablamos con la familia de Patricia Arroyo, la mujer que fue asesinada por su pareja sentimental. El victimario ya está detenido. El hombre intentó esconderse en la capital antioqueña y ahí fue detenido por la policía. Es ubicado en la estación de policía Candelaria cuando en momentos de solicitarle antecedentes se logra evidenciar que es el sujeto. Al pedir antecedentes se pudo constatar que este era el delincuente del asesino de mi hermana. Y como Juan David Franco y Jefferson Gutiérrez fueron identificados las dos personas asesinadas en un local comercial en el municipio de Cartago, en la ciudad de La Paz. Yo me despido desde uno de los espacios de aquí de la Universidad Autónoma. Muy buenas tardes. Miguel Ángel, gracias por la información. Y hoy en Bocas de Satinga, Nariño, el gobierno nacional inicia un nuevo programa de sustitución de economías ilegales. La guerra por la ruta de la cocaína está dejando solos a los poblados del Pacífico. Las rutas se las disputan a sangre y fuego, el ELN y el Plan del Golfo. A sus habitantes les quedan dos soluciones, vivir con miedo o huir. Y es que los cuatro departamentos del Pacífico producen unas 80 mil hectáreas de hoja de coca, lo que prácticamente representa el 48% del total de hectáreas sembradas en todo el país. Hoy el gobierno busca concertar con los campesinos, reconociendo que el plan estatal solo llega a una minoría de la población. De estos 19 municipios donde hay más del 45% de la coca en el país para cocaína, solamente dos, Tumaco y Dagua, están incluidos en el viejo programa del PENIS. Para poder incluir a los otros 17, hemos hecho este evento de manera que sean las comunidades las que nos digan qué vamos a hacer. Desde el Valle del Cauca esperan que durante este encuentro se llegue a acuerdos con los pequeños cultivadores. Se necesita que el Estado actúe drásticamente en las primeras etapas de distribución y producción, pero lo que tiene que ver con la producción, los cultivos desde el campo, con las comunidades étnicas, comunidades campesinas, se tiene que hacer una política voluntaria de sustitución de cultivos que implique apoyarlas integralmente en su producción, comercialización y sobre todo productos que generen valor agregado para resolver ese problema tan grave en nuestros territorios. Y es que la incidencia y la cercanía de los cultivos de hoja de coca prácticamente afecta a todo el suroccidente del país. Los peores efectos del narcotráfico en Cali y en nuestra región son primero la violencia. A nosotros nos están matando las disidencias, los grupos terroristas como el ELN en zona rural, pero también con el microtráfico en las ciudades. Todo ese microtráfico se da en Cali porque estamos rodeados por sembras de cocaína. Porque la más bella eres tú. Aprovecha hoy 12 de mayo en Droguerías ColSubsidio hasta el 20% de descuento en productos dermatológicos y hermocosmética. Encuentra este y más beneficios en DrogueríasColSubsidio.com. Aplican términos y condiciones. ¿Y si esa decisión la tomamos en familia? Ven a la UAU es para ti este 27 de mayo y vive una experiencia junto a los tuyos, donde conocerás carreras, becas, opciones de financiación y más. Inscríbete en www.uao.edu.co slash eventos. Hasta el 15 de mayo solicita tu acuerdo de pago y aprovecha la reducción del 50% en la tasa de interés moratorio. Acércate al Cali de tu comuna excepto la 13 y 22. El centro de atención al contribuyente del CAM o al edificio Boulevard. En la UAU celebramos 50 años. Por eso, si conoces a alguien que esté en grado 11, invítalo a participar de nuestros cursos sin costo. Conoce más en www.uao.edu.co slash eventos. Institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Estudia contaduría pública en la UAU. Hazte profesional en tres años y medio. Estudia en una universidad y en un programa acreditados. Obtén una beca del 30% para toda tu carrera. Los contadores del futuro están en la UAU. Conoce más en www.uao.edu.co o llámanos al 318-8000 extensión 111-90. Estamos en inscripciones. Institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. En ISA trabajamos para llevar energías limpias por toda Latinoamérica. Cuidamos la naturaleza y el bienestar de las comunidades. Y mientras conectamos la energía de la región, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA. Conexiones que inspiran. En la Universidad Autónoma de Occidente, somos UAU. Somos calidad. Y tú eres la razón de este proceso de excelencia. Somos tecnología que garantiza la proyección de tus ideas. Somos innovación y emprendimiento. Una mezcla de ideas, cultura y sentimientos que nos dan una mirada como la tuya. Somos responsables con el medio ambiente. Somos personas enamoradas de lo que hacemos. Somos como tú. Somos UAU. Mi esposa toda la vida se había encargado del cuidado de mi familia y mi casa. Ahora no hago yo. Pensé que por falta de tiempo no iba a poder estudiar, descansar o trabajar. Hasta que conocimos la manzana del cuidador. Y todos los servicios que tiene para mí y para toda mi familia. Ahora puedo estudiar para terminar el bachillerato. Aprender a crear mi propio negocio. Hacer cursos con el SENA. Certificarme como cuidadora. Hacer ejercicio. Relajarme. Y hasta me lavan la ropa. Vengo con mi hija y con mi hijo. Aquí juegan, aprenden y se divierten. Mientras yo estoy en natación. Así como Sandra, Juliette, Liliana y Olga, disfruta tú también los servicios gratuitos que las manzanas del cuidado tienen para ti y quienes tú cuidas. En Bogotá, cuidamos a las que nos cuidan. Busca la manzana o el bus del cuidado más cercano en www.manzanasdelcuidado.gov.com y ven ya con tu familia. Sistema de Cuidado. Odontología ABM. Más que servicios, somos familia. La mejor odontología integral de Cali. Implantología, diseño de sonrisa, rehabilitación oral, atención personalizada y facilidades de financiación. Buenas noticias. El gobierno nacional anuncia 50 mil nuevos subsidios al año del programa Mi Casa Ya. En la Gran Feria de la Vivienda te orientamos en tu proceso de compra. Proyectos de vivienda, subsidios, inscripción al CISBEN, planes de financiamiento. Todo en un solo lugar. Te esperamos del 12 al 14 de mayo en el Coliseo del Pueblo Cali. Entrada gratuita. Invitan Camacol Valle y Alcaldía de Cali. Una 12 minutos de la tarde. Gracias por seguir con nosotros. Con el patrocinio de FinSocial les presentamos los indicadores económicos del día en 90 minutos. Si crees ser un Profe 10 FinSocial, postúlate y gana una maestría en innovación en la Universidad del Área Andina. O mejoras locativas para tu colegio. Postúlate en www.profe10.co La tasa representativa del dólar hoy se cotiza a 4,601 pesos con 15 centavos. Subió. El euro bajó. Hoy se cotiza a 5,009 pesos con 84 centavos. El precio del petróleo Bren subió. Hoy se cotiza a 75 dólares con 35 centavos el barril. Y el WTI también subió. Hoy se cotiza a 71 dólares con 42 centavos el barril. La onza de oro permanece estable. Hoy se cotiza en 2,020 dólares con 50 centavos. La Uber continúa su tendencia al alza. Hoy se encuentra en 344 pesos con 36 centavos. El precio internacional del café bajó. Hoy se cotiza en 1 dólar con 85 centavos la libra. Y el precio internacional del azúcar subió. Hoy se encuentra en 26,7 centavos de dólar la libra. El comentario económico del día se relaciona con la caída del tipo de cambio por debajo de 4,600 pesos. Y las noticias desde la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, donde se discute la revisión al límite del techo a la deuda. Situación que podría desencadenar una recesión en la nación norteamericana hacia fines del año, impactando tanto las economías avanzadas como las emergentes, entre ellas Colombia. Desde este viernes 12 al domingo 14 de mayo, se vivirá la gran feria de la vivienda en el Coliseo del Pueblo. Un espacio que brinda rutas de acceso para que los vallecaucanos reciban orientación e inician el proceso de compra de su vivienda nueva. Tenemos una amplísima oferta que va desde los 90 salarios mínimos hasta los casi mil millones de pesos. Tenemos vivienda de interés prioritario, vivienda de interés social, tenemos vivienda noviz. En el Valle del Cauca se están ofertando más de 15 mil viviendas nuevas, de las cuales el 71% son de interés social. A los subsidios distritales no tener más de cuatro salarios mínimos de ingreso, no tener vivienda, no haber recibido un subsidio distrital antes y habitar en nuestra ciudad en los últimos seis años. Para el subsidio nacional de vivienda se requiere estar cisbenizado. Esta feria presentará 80 proyectos de vivienda nueva y no tienen ningún costo al público. Y miren, Cali se posicionó como la ciudad de las culturas populares, dejando un balance positivo en aspectos económicos y sociales. Más de 70 mil caleños y 2 mil turistas vibraron con el folclor del primer encuentro mundial de culturas populares. Las familias reunidas, las sonrisas, el baile y la música fueron protagonistas. Además de ser capital mundial de la salsa, además de ser la capital del pacífico, ahora somos la capital mundial de las culturas populares. Un evento donde se reactivó la economía, pero también la felicidad, la familiaridad y sobre todo la caleñidad. Movilización de todo el trabajador informal a partir de los múltiples espacios gratuitos. Estamos hablando de por lo menos unas 8 mil familias que viven a partir del trabajo no formal. Las personas viajaron por las culturas de más de 120 países y disfrutaron al son del folclor de cada una de ellas. Vi alegría, entusiasmo, vimos personas de otros países, demostraban alegría a todo el público que estaba ese día acá en el boulevard. Es chévere poder ver cómo bailan, cómo tienen bastantes costumbres y me emocionó muchísimo. Me encantó verlos, la verdad. Muchas gracias. Al final del encuentro, los días jueves, viernes y sábado, hubo una buena participación. Tuvimos atención en comidas y en temas de licores. Este evento dejó como resultado la ocupación hotelera al 66%, 39% de incremento en las ventas de micro y macro empresarios, pero sobre todo dejó corazones contentos. Hasta el 15 de mayo solicita tu acuerdo de pago y aprovecha la reducción del 50% en la tasa de interés moratorio. Acércate al Cali de tu comuna, excepto la 13 y 22. El centro de atención al contribuyente del CAM o al edificio boulevard. Cuida a mamá como ella siempre te ha cuidado con Cruz Verde. Hasta 25% descuento en productos relacionados con la categoría dermocosmética y mucho más. Válido el primero al 20 de mayo del 2023. Terminos y condiciones en cruzverde.com Ingeniería es en la UAU. Domina el mundo de la tecnología y programa las soluciones del futuro. Estudia Ingeniería Informática en la UAU. Ingeniería es en la UAU. Entre el 13 de marzo y 19 de mayo, presenta y paga la declaración anual del impuesto de industria y comercio. Ingresa a www.cali.gov.co y conoce más sobre el calendario tributario. Trazos bajo la inspiración de un rayo. Aguas que acunan ballenas. Vientos que nos hacen invencibles. Lugares de fe que albergan promesas. Una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno, sigan tanto. Quédate en el valle. Lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Valle Ingeniería Informática en el Valle del Valle del Valle del Valle del Valle del Valle del Valle. Buenas noticias. El gobierno nacional anuncia 50 mil nuevos subsidios al año del programa Mi Casa Ya. En la Gran Feria de la Vivienda te orientamos en tu proceso de compra. Proyectos de vivienda, subsidios, inscripción al CISBEN, planes de financiamiento. Todo en un solo lugar. Te esperamos del 12 al 14 de mayo en el Coliseo del Pueblo Cali. Entrada gratuita. Invitan Camacol Valle y Alcaldía de Cali. Bienvenidos a la información deportiva. Esta tarde, Jaguares ante Deportivo Cali en Montería. Los jugadores verdiblancos exigieron el pago de los salarios atrasados y la Junta Directiva tiene hasta el lunes para ponerse el día y evitar que queden en libertad los jugadores y perder el reconocimiento deportivo. Los azucareros viajaron a Montería con cuatro quincenas sin pagar para jugar el partido de la fecha 19. Ustedes saben que el momento económico del equipo no es fácil, las soluciones no son fáciles de encontrar, que los jugadores los entiendan. Están preocupados por eso, por la parte económica. En la Asamblea del Cali se informó que se requieren 2 mil millones de pesos el lunes para pagar salarios. La ley de Ida al Deporte y el Ministerio del Deporte dice que se pierden los derechos deportivos. Asumo que es para pagar una quincena y poder volver a sobreaguar. Por su parte, América ya clasificado recibirá a Once Caldas, que lucha por alejarse del descenso directo. Debemos de seguir para ese partido, haciendo lo que hemos hecho para ese partido, no voy a hacer ninguna rotación. El domingo, doblete, con el equipo masculino a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche, América Femenino Antenacional. Y previo a la celebración del Día de las Madres, este domingo estuvimos en el Centro de Medicina Deportiva de Indervalle con las madres fisioterapeutas que cuidan a los atletas como si fueran sus hijos. El trabajo de Marcela Manrique y Mónica Romero es vital en el éxito deportivo porque cuidan y recuperan a los atletas con el mismo amor y cariño como si fueran sus hijos. Lo hago parte de mi familia, lo acojo como si fuera otro de mis hijos para así poder brindarles el cariño y todo lo que le pueda hacer en su rehabilitación. Uno se siente muy orgulloso de lo que hace en el granito de arena que uno está poniendo ahora para nuestros deportistas. Las madres fisioterapeutas realizan una labor protectora y enseñan a que cada atleta esté listo antes, durante y después de competencia. El llegar a la casa después de ese campeonato diciendo que ganamos es un premio gigante. Muy apasionada por lo que hago, por mis deportistas, cuando ganan, verlos competir. Es algo también muy, muy chévere. Como premio a su labor, reciben de los deportistas una medalla dorada de agradecimiento y motivación por su trabajo. Si los deportistas no tuvieran como esa conexión con sus fisioterapeutas o tuvieran ese carisma o esa pasión que tienen ellas, no lograríamos recuperarnos y obtener ese montón de medallas que tenemos. Siempre está dispuesta a atendernos de la mejor manera, apoyarnos en todo lo que necesitemos. Siempre estar pendiente, le escribe a uno para saber cómo ha ido evolucionando. Así, este equipo de madres fisioterapeutas con su dedicación y pasión cuidan el talento de los atletas vallecaucanos. ¡Feliz Día de la Madre! El italiano Beis ganó la séptima etapa del Giro de Italia. En la clasificación general, el mejor colombiano es Santiago Sánchez en la casilla 19 a 2 minutos 52 segundos. Más información en el Panorama Deportivo. La tenista número uno de Colombia, María Camila Osorio, enfrenta mañana a Caroline García en la tercera ronda del Máster 1000 de Roma. Esperemos que todo salga bien, así que pueda jugar un buen tenis y disfrutarlo al máximo. En las canchas de la Liga Vallecaucana se adelanta el segundo clasificatorio de tenis en silla de ruedas a los Juegos Paranacionales. Esto es un evento que es el segundo prejuego aquí en la ciudad de Cali. El primero se realizó en la ciudad de Barranquilla. Tenemos los mejores jugadores del país, definiendo su clasificación para los próximos Juegos Nacionales. La Selección Colombia de Fútbol Femenina jugará el 21 de junio ante Panamá en el Estadio Pascual Guerrero y será su despedida para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Y recuerden, este domingo contrólese, contrólese, no se emborrachen, no se le vaya a ocurrir pues dañarle el día a la madre, festeje en paz, tranquilo, vaya a el sancochito, coma con ella, pero tranquilos, en paz. Y con este buen consejo para ustedes este fin de semana pasamos a la información del entretenimiento con Camila Torres. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos con la información del entretenimiento. Ella es Laura Calop, una artista colombiana que utiliza su música para darle voz a la tierra. Esta vez, en el Mes de las Madres, nos presenta su nueva canción. Laura Calop es una artista que ha logrado llevar la música folclórica colombiana a nuevos horizontes. Estando sumergida en este mundo, le he cogido muchísimo amor a través de los años y ese mismo amor es el que quiero llevar y poderlo transmitir a través de mi música. Entonces, no solo acá en Colombia, sino que al estar internacionalmente llevando mi música, es muy bonito ver cómo las personas van conociendo y se van conectando con la cultura colombiana a través de la música. Y en el Mes de las Madres, estrenó su nuevo sencillo Hay Mujer, un tema inspirado y dedicado a esas mujeres fuentes de vida. Cuando compuse Hay Mujer, fue un poco inspirándome en mi abuela, en mi mamá y en todas esas mujeres que nos han criado y nos han fortalecido a los hijos y a las personas al dar la luz y al dar la vida a las personas. Aprovechando la ocasión, la artista colombiana le envió un mensaje a todas las madres. A todas las madres dadoras de vida, hermosas, luchadoras, guerreras. Feliz día a las madres, no solo en el Día de la Madre, sino todos los días del año recordémonos lo importante que somos nosotras las mujeres en la sociedad. Y Cali se ha convertido en el epicentro de la cultura y arte del Pacífico. Por ello, cada vez llegan más festivales como este que le contamos. A partir de hoy, los caleños podrán disfrutar del primer festival en sala de la cultura del Pacífico, Sabor Pacífico. Desde finales del año pasado, cuando hicimos Cultura Ando, en el 2022 se nos ocurrió la idea de hacer el primer festival de sala de cultura Pacífico. Diferentes expresiones escénicas inspiradas en la cultura de esta región colombiana se darán cita cada fin de semana. Hoy, por la noche, comienza la primera función del festival. Entonces, les invitamos a todos para que vengan. Aquí van a encontrar platos típicos, bebidas espirituosas del Pacífico. Durante 12 días, este evento reunirá la cultura del Pacífico con una variedad de espectáculos dirigidos a toda la familia. Músicos, actores, bailarines, titireteros, raperos, cirqueros se presentarán ante el público caleño. ¿Y ya sabe qué plan realizar con su mamá en esta fecha especial? Aquí le contamos algunos que pueden interesarle. Desde el mediodía de este domingo se vivirá un show especial con Alcia Costa interpretando todos sus grandes éxitos en la 66 Central Park. A las 4 de la tarde de este sábado y domingo, la banda de Sinaloa tendrá un concierto de música regional mexicana en el Centro Comercial Cosmocentro. Y la cantante puertorriqueña, ganadora de seis Latin Grammys, Cani García, llega a la Arena Cañaveralejo con todos sus éxitos más importantes del pop latino. El evento será este sábado a las 8 de la noche. El Paseo de la Aurora es una experiencia familiar con el sello de Lirio y el único parque temático de las artes escénicas de la región. Este evento abre todos los sábados y domingos de este 2023 desde el mediodía hasta las 8 de la noche. Con salsa y sabor, el Habanero Club celebrará el Día de la Madre este sábado con rumba, serenata, regalos, sorpresas y rifas. Este 15 de mayo a las 5 de la tarde regresa a la pantalla de Telepacífico el talento de la música freestyle y rap Yo Soy Free, un programa que exalta el talento vallecaucano. Y ya sabe qué plan realizar con su mamá en esta fecha especial. Aquí le contamos algunos que pueden interesarle. ¡Feliz viernes! Gracias Camila por toda la información del entretenimiento. El Parque Infantil Julia Escarpeta vuelve a ser de las familias tulueñas después de estar 11 meses en remodelación. Este parque es patrimonio histórico de los tulueños, fundado en 1956 y desde eso no se sometía a una reparación integral. Esta obra que tuvo una inversión cercana a los 5.300 millones de pesos comprendió la intervención de más de 12.000 metros cuadrados del área del Parque Infantil. Es el único parque del mundo. Yo creo que tiene estructuras nuevas, modernas, a la vanguardia, pero conserva árboles milenarios y especies milenarias como palmas, sauces y muchas flores y mucha fauna también. Este es el parque más grande que ha habido en Tuluá y que este parque ha dado buenas cabezas que están en altos puestos. Incluyó la adecuación de la piscina con sus respectivos baños, pisos y vestier, un polideportivo con moderna cubierta y gradería, cerramiento, andenes interiores y exteriores, juegos infantiles, adecuación de la edificación cultural, más de 100 luminarias LED, así como la ampliación y mejoramiento de las zonas verdes. Bueno, hasta aquí nuestras noticias. Y sea el momento, Katherine, de pedir cordura este fin de semana. Así es, Otto. Esperemos entonces que haya mucha tolerancia, amor y, por supuesto, paz. Un saludo a todas las madres del mundo. Gracias por todo su amor y entrega. Hasta aquí, 90 Minutos, por nuestro canal regional Telepacífico. Feliz fin de semana. Chao. 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 Gracias.